La OTAN celebra la prolongación de la pausa de las hostilidades entre Israel y Hamas que están asolando la franja de Gaza. En palabras del secretario general Jens Stoltenberg, la pausa y la liberación de los rehenes supone un alivio al pueblo de Gaza que permite la entrada de más ayuda humanitaria y mantiene la esperanza de que el alto de fuego se alargue más. Los aliados abordaron hoy en Bruselas la preparación de su próxima cumbre, que se celebrará en julio en Washington. En el encuentro del próximo año debatirán asuntos como la situación de Ucrania o la relación con la vecindad sur. Hoy el secretario general ha querido remarcar que la OTAN no juega un papel activo en el conflicto de Oriente Medio, aunque algunos de sus miembros sí estén vinculados, pero sí buscarán una postura que ayude a estabilizar la región. Y manda un mensaje a Irán, pide que frene a sus fuerzas subsidiarias refiriéndose a Hamas y a Hezbollah. Ante una pregunta sobre el doble rasero en el trato de los conflictos en Gaza y en Ucrania, Stoltenberg es claro. La situación en ambos países es diferente porque Ucrania nunca atacó ni supuso una amenaza para Rusia y que el derecho internacional y humanitario tiene que ser respetado. Durante su reunión, los aliados reiteraron su apoyo inquebrantable a Ucrania con nuevas aportaciones económicas de Alemania o Países Bajos o a la formación de pilotos por Rumanía. Todo ello para salvar vidas ucranianas. Los ministros hablaron también de los retos que plantea China como nuevo agente global, con quien ven necesario colaborar estrechamente para defender sus valores e intereses.